Bueno, vamos a proseguir con la práctica 9, titulada análisis de datos 2 y en este caso vamos a ver el contraste de dos muestras independientes. Vamos a ver un primer test que es paramétrico, que requiere normalidad. También es la prueba T, en este caso de Student. Y luego veremos un test no paramétrico cuando no se cumple el supuesto de normalidad y otros supuestos requeridos, lógicamente, para poder desarrollar el test paramétrico. Vamos a desarrollar esto a través del software HASP. Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos viendo, pero en este caso nos vamos a venir aquí a test y vamos a poner independent samples t-test. ¿Vale? Test T de dos muestras independientes. Bueno, antes de hacer cualquier cosa, voy a explicar un poquito de qué va este test. Este test se usa para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la media de dos grupos independientes. Generalmente, en los grupos va a ser una variable, en este caso de grupo, que sea dicotómica. En nuestro caso vamos a usar sexo, hombre-mujer. ¿Por qué? Esos grupos son independientes para el conjunto de los elementos que forman parte de la muestra. Porque cualquier individuo o forma parte de un grupo o forma parte de otro. En este caso va a ser hombre o va a ser mujer. No puede pertenecer a los dos grupos simultáneamente. Esa es la idea para poder aplicar este tipo de test. Y es un requisito esencial, tanto para el paramétrico, que vamos a ver ahora, que es el que requiere normalidad, como el que pone aquí student, que tenemos aquí, como para el no paramétrico. Esta prueba, básicamente, o con esta prueba, básicamente lo que vamos a obtener es una puntuación, que es el coeficiente de las diferencias entre los dos grupos y las diferencias dentro de los dos grupos. Si esa t en este caso es alta, básicamente lo que va a implicar es que va a existir una gran diferencia entre los dos grupos. Con lo cual una t alta significará que el p-valor es significativa, con lo cual el promedio de una variable dependiente que pongamos, en nuestro caso va a ser la imagen global de nuevo, habría una diferencia significativa a nivel de imagen global entre el hombre y la mujer. Si es significativo, ahora veremos qué sale. Por ejemplo, si el t sale 5, eso indica que los grupos son 5 veces más diferentes entre sí de lo que lo son dentro de cada grupo. La diferencia entre los grupos a efectos de la imagen global es 5 veces. Van a ser 5 veces más diferentes entre sí por lo que respecta a la imagen global del lugar de destino de lo que lo son dentro del grupo. Lo importante aquí es que se tiene que cumplir una serie de supuestos, básicamente es el supuesto de normalidad, es el principal. Lo vamos a ver de nuevo con el test de Shapiro Wilk. Normalidad de cual variable, de la variable dependiente. La vamos a ir poniendo. Antes de nada voy a aplicar aquí, en este caso el sexo. Es una variable, en este caso nominal. Y le vamos a quitar este factor precisamente para que no nos distorsione porque es una errata. Habría que limpiarlo previamente. En nuestro caso vamos a meter aquí en la variable sexo, en la variable que sirve para agrupar. Y en global meteremos aquí. Vamos a meter este test, este test, el tamaño del efecto. Localización del parámetro, descriptivos, este. Y vamos a poner los supuestos en este caso para ver que se cumple. Vale, básicamente aquí vamos a tener los resultados. Vale, una vez que apretamos en esto vamos a coger la de Decohen para medir el tamaño del efecto. También está la delta de Glass y la de Hedge, pero bueno, la de Decohen es el más habitual. Y bueno, a ver, lo que podemos ver en primer lugar son los supuestos. Vamos a empezar por verificar el supuesto de normalidad. En este caso, el supuesto de normalidad lo vamos a ver con el test de Shapiro-Wilk, como veis aquí. Y como podéis observar, en este caso el test es significativo. El p-valor es menor que 0.05, si trabajamos a un 5% para entender que hay significatividad. Con lo cual, tanto en el caso de los hombres como en el caso de las mujeres, no hay normalidad. Vale, no hay normalidad en ninguno de los dos grupos. Con lo cual, realmente tendríamos que usar el test no paramétrico. Lo que vamos a hacer, aunque no se cumpla el supuesto, es empezar por hablar del test de Students, que es el que no deberíamos utilizar, presuponiendo que no se cumple, o sea, que se cumpliera el supuesto de que se sigue una distribución normal. Porque, por ejemplo, hemos quitado valores atípicos y hemos conseguido normalidad en el caso de la variable. Imaginémonos que no da significativo este test. Vamos a hacerlo así. Bueno, bueno, no es significativo. Luego también quiero ver el test de Leven, ¿vale? Porque aquí se exige que exista homogeneidad en la varianza. Es decir, las varianzas de la variable independiente, que en este caso es la imagen global del lugar de destino, deben ser iguales para cada grupo. Para determinar si son iguales las varianzas, en este caso de la imagen global, para los dos grupos, vamos a utilizar este test que se llama de Leven, y podéis ver que es significativo, con lo cual quiero decir que las varianzas son significativamente desiguales para los dos grupos, con lo cual no habría homogeneidad de la varianza. Habría que usar, en este caso, la prueba T ajustada por el método de Welch, si se cumpliera el supuesto de normalidad. Tampoco va el día de la Students, va el día de Welch, que requiere normalidad, pero bueno, funciona cuando no se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas, como en este caso porque el test da significativo. Con lo cual las varianzas entre los dos grupos son significativamente distintas en términos de imagen global del lugar de destino. Importante, una vez que hemos validado los supuestos, imaginémonos que se cumplieran los dos. Podríamos utilizar el Student, en este caso. Y podemos ver, en primer lugar, que el test de Students daría significativo. Si el test del test de Students da significativo, básicamente lo que significaría es que hay una diferencia significativa entre los dos grupos, en este caso hombres y mujeres, en términos de imagen global. Con lo cual aquí sí quedaría, estaría dando eso. En el caso de que no se cumpliera el supuesto de homogeneidad de la varianza y sí que se cumpliera el supuesto de normalidad, utilizaríamos la corrección de Welch. Básicamente vemos que también es significativo, en este caso 5%. ¿Y qué viene a decir básicamente este test? Por este test lo que vendría a suponer es que existe también una diferencia significativa entre los hombres y las mujeres en términos de la imagen global del lugar de destino. Si no se cumpliera el supuesto de normalidad, básicamente utilizaríamos el test de Mann Whitney, que tenemos aquí abajo. Que también es significativo, en este caso al 1%, con lo cual también nos diría que existen diferencias significativas entre los dos grupos, hombres y mujeres, en términos de imagen global. Del lugar de destino. En este caso era México. En nuestro cuestionario. Aquí nos dan algunas notas que tenéis que tener en cuenta. Y es que el tamaño del efecto hemos elegido que sea por Cohen. Podríamos haberlo calculado de otra manera. Y nos dicen que para el test de Welch, el parámetro de localización es dado por la diferencia de medias. Y para el test de Mann Whitney, el parámetro de localización se obtiene por el estimador de Hoxleman. Que bueno, es una referencia que puede ser útil cuando tengáis que reportar los resultados de cómo se ha calculado, cómo se han obtenido esos parámetros. En cuanto al tamaño del efecto, pues vemos que tenemos un tamaño del efecto moderado. Aquí lo vemos de en torno a 0.3, 0.3 y aquí, bueno, incluso pequeño, 0.1. Con lo cual hay diferencias significativas, pero el tamaño del efecto tampoco es que sea excesivamente grande. Aquí, por ejemplo, podemos ver, en este caso, si el 1 es hombre y el 2 es mujer, que la imagen global del lugar de destino disminuye en el caso de las mujeres con respecto a los hombres. Es menor en el caso de las mujeres con respecto a los hombres. Con lo cual es una imagen descriptiva bastante visual. Aquí lo podríais ver por la media, en este caso del parámetro de imagen del país de destino, para cada uno de los grupos, en este caso de la muestra. Aquí tendríais valores como la desviación estándar y también para ver la variabilidad, en este caso dentro del grupo. Estas son las principales cuestiones relacionadas con el test. Algo más que pueda decir, pues, que, bueno, el Udeman, o sea, recuerdo que el Udeman-Widney es el que no requiere normalidad y no requiere que se cumpla ninguno de los supuestos como homogeneidad de varianza. Es un test no paramétrico. Este, bueno, es una corrección en el caso de que no se cumple la igualdad de varianzas entre las dos muestras y este es el test paramétrico que requiere que se cumpla todo. Normalidad, igualdad de varianzas, que no existan valores atípicos, etcétera, etcétera. Vale, con lo cual es el más restrictivo y tenemos que validar que se cumplen todos esos supuestos. Más. Más cosas. Aquí abro este. Pues parece que más o menos ya está. O sea, he dicho las principales cuestiones. Siempre tener en cuenta eso, verificar los supuestos y calcular el test. Por lo que respecta al test de dos muestras independientes, lo vamos a dejar aquí.